Curiosidades y más presenta, Lucero no enfoca a su hija para protegerla de malos comentarios. Lucerito, la hija de Lucero y Mijares, está siguiendo los pasos de sus famosos padres. La joven de 14 años demostró que heredó el talento de ambos y sorprendió en las redes sociales al protagonizar una interpretación musical al lado de su madre. Lucero compartió en sus historias de Instagram y en su cuenta de Twitter un corto y divertido video que causó sensación entre sus fans, ya que en él aparece interpretando parte de la canción Como Tú, que recientemente lanzó en colaboración con el argentino Luciano Pereira. Sin embargo, lo llamativo del video es que en el video aparece cantando de forma espontánea en compañía de su hija. Mi Lucerito también se la sabe y no dejamos de cantarla, me encanta, escribió Lucero en su publicación. Aunque en el clip no se puede ver la figura completa de Lucerito, sí se puede escuchar su voz y los fans quedaron impactados por su talento vocal. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y algunos internautas acusaron a Lucero de no enfocar a su hija en el video para evitar que le hagan críticas crueles sobre su apariencia. El año pasado, Lucerito sorprendió en redes sociales al aparecer junto a su padre Mijares haciendo un dueto del tema Vencer al Amor. La adolescente impactó con su potente voz y se robó los elogios de los fans, dejando claro que lleva el talento en la sangre. Sin embargo, muchos internautas no se enfocaron en eso, sino en su apariencia y la atacaron con malos comentarios, asegurando que no es agraciada como su madre. Esto fue algo que Lucero reprobó y lanzó un duro mensaje, siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto. Lucerito ha tenido pequeñas colaboraciones con sus padres y comienza a dar sus primeros pasos preparándose en el canto, pero Lucero y Mijares han manifestado que por el momento no está en sus planes que su hija inicie una carrera musical, ya que pretenden que siga centrándose en sus estudios escolares y que crezca emocionalmente para entrar a la industria musical que es muy pesada y criticada. ¿Crees que Lucerito sea tan exitosa como su madre o su padre? Déjanoslo saber en los comentarios, ya que en ocasiones los hijos tienen mucho trabajo para superar a los padres, ¿este será el caso? No lo sabemos, el tiempo lo dirá. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!